Hoy pasamos de solicitar a exigir a nuestros socios en las regiones donde compartimos gobiernos de que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales por encima de los partidos en las regiones donde no hay una mayoría golpista, en las autonomías, en las diputaciones y en los ayuntamientos que llamen al conjunto de la sociedad a movilizarse y a protestar masivamente para que todo el mundo oiga, para que todo el mundo vea como en España se está atacando el Estado de Derecho Si estamos ante un golpe de Estado no es la hora de la movilización de los domingos es el momento de la movilización permanente, en todo lugar y en todo momento Si estamos ante un golpe de Estado no es el momento de mirar las diferencias partidarias ni mirar si el que nos acompaña y está a nuestro lado nos cae un poquito mejor o un poquito peor Si enfrente tenemos a todos los enemigos del orden constitucional de la nación a todos los enemigos de nuestra patria pues no es el momento de mirar las diferencias que tenemos con el de al lado Nosotros lo tenemos muy claro, nos gustaría que los demás también lo tengan claro y sobre todo que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales en las regiones en las provincias y en los municipios donde no hay una mayoría golpista Volvemos a insistir en nuestra exigencia a la mesa del Congreso para que no tramite una ley totalmente inconstitucional que ya en la anterior legislatura fue señalada como inconstitucional por los letrados Exigimos que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado directamente para no tramitar esa ley de amnistía por ser inconstitucional Es decir, el Senado no debe ni votar a favor, ni vetar, ni tramitar esa ley sino que directamente no debe tramitarla y esa ley no debe ser aprobada Existe una clara mayoría en el Senado del Partido Popular que se puede utilizar para paralizar la tramitación de la ley de amnistía Gracias